Música Y que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video chicos Y joder, no me gusta nada grabar la review Cuando haz de noche, que no mola En si, mi paz de textura del cielo es bonito Pero no me gusta la cinta tan oscura No, no me gusta, no me gusta Y bueno chicos, hoy estamos en ese video llamado BlazeMC Como podréis ver ahí arriba a la derecha Que ahora mismo hay 106 personitas también Que es válido solo para la versión 1.8x Como siempre digo chicos, tenéis que actualizar A las nuevas versiones de Minecraft Ya que se os están quedando a muchos cortas Y os estáis quedando sin poder disfrutar de servidores como este Bueno chicos, como es no premium os tenéis que gistar Si hay alguien que no sabe como hacerlo, no te preocupes La descripción del video tiene los pasos a seguir Y también por ahí te dejaré la dirección IP del servidor Que esto no lo suelo decir y hay gente que me lo pregunta Tú para jugar a los servidores solo tenéis que darle a añadir servidor Y poner la dirección IP, el nombre no hace falta Así que bueno chicos, mira justamente se me está haciendo de día Así que esto pinta bien Para ver los modos de juego que contiene Damos clic derechito a la brújula Y por aquí tenemos los modos de juego También te pondré a la versión en la que están Pero como es solo válido para la versión 1.8x Pues 1.8x, no se falta más Empezamos con survival game También te pone la dificultad que es medium Y ahora mismo si están online o offline Están todos online menos prision Creo que es Así que bueno Podré jugar prácticamente todos los modos de juego Menos prision Que nunca ese modo de juego Nunca he sabido de qué va Y siempre me he creído que a lo mejor es Si No sé Si incumples alguna norma de servidor Te meten en prision Que es como una prisión Y no puedes salir de ahí No tengo ni idea Si hay alguien que sepa de qué va el modo de juego de prision Que por favor me lo deje en los comentarios Y me entere de una vez de qué va ese modo de juego Seguimos con survival Skype web Defiende la villa Ya que había gente que me estaba pidiendo que subiera a Defiende la Villa Porque es un modo de juego que se puso de moda en acá el tiempo Donde todo el mundo jugaba Pero ahora mismo ha decaído bastante Y quedan muy poquitos servidores con Defiende la Villa Pues bueno Aquí tenemos un servidor de Defiende la Villa Y como estáis viendo está online Seguimos con Will Lucky Island Lucky Island o Lucky Wars Lucky Blocks Lucky Blocks Wars No sé cómo queréis llamarlo Sky Wars con Lucky Blocks Seguimos porque tiene mucho nombre Seguimos con Factions Prison Offline Si no me había equivocado Sky Blocks Y Bull Battle Así que bueno chicos Estos son los modos de juego que contiene el servidor No tiene más Espero que os haya gustado bastante el vídeo Así que si dais like, comentad y compartid Se agradece Y bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Que no se te olvide compartir Y ya hacía mucho tiempo que no lo decía Pero si quieres que suba tu servidor Para ello me tendrás que contactar Con mi mail de contacto Lo tendrás en la descripción del vídeo Y también en el propio canal En el apartado de información También podréis encontrarlo Por ahí Vale Para que suba tu servidor Tienes que ser el dueño Personalmente Que contacte conmigo ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor Si el servidor no es apto O hay alguna cosilla Que no me gusta O necesito fly para algo No sé Muchas cosas Necesitaría al propio owner Del servidor Para que me la resolviera Así que Bueno Aclarar que Si quieres que suba tu servidor Tienes que contactar conmigo Por email de contacto Si no No haré caso Ya que Si me lo pones por los comentarios De YouTube Te lo marcarás como spam Y si me lo pones por Twitter Directamente te diré yo Que me mandes un email Así que bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao